Y aquí en Zacatepec se va a realizar próximamente una actividad muy interesante, nueva, novedosa, diferente, y por ello recibimos en este estudio a la regidora María Isabel Carvajal, regidora de Educación y Cultura de Zacatepec, y a Félix Marmolejo, él es director de Cultura del mismo municipio, para que nos hablen de esta actividad y otras que tienen con motivo de Día de Muertos. Regidora, Félix, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos, cuéntenos, Zacatepec tiene actividades para los próximos días, cerrando el mes. Así es, licenciado Baristo, pues bueno, primero que nada, agradecer la oportunidad y el espacio que nos brindan con el auditorio de Cadena Sur, y pues así, como tú lo comentas, venimos a hacerles la invitación a este evento Mictlan, una ofrenda a la tradición, en donde pretendemos hacer un evento diferente, un evento en donde la gente participe, y pues por ello tenemos también algunas propuestas, algunas convocatorias, para que la gente pues se anime a estar en estos eventos. Claro que sí, eventos que además son tradicionales, son parte de la temporada, la gente gustosa, tiene ganas, ¿no?, de hacer algo en estas fechas de Días de Muertos. ¿Qué nos tienen? ¿Qué nos tienen? Vayamos por Días. Claro que sí, muchísimas gracias por… Adelante, adelante. Por permitirnos estar aquí. Antes que nada, pues queremos dar las gracias a la maestra Olivia Ramiro de la Madrid, que nos ha hecho hincapié, que resaltemos las tradiciones, nuestras tradiciones que poco a poco se han ido perdiendo, que impulsemos la economía de nuestro municipio, que esa es la intención. Bueno, tenemos prácticamente tres días, cuatro días de actividades que empezamos el 30 de octubre, miércoles, con eventos culturales. Ok, 30 de octubre. No va a ser noche de brujas ni nada semejante, ¿verdad? No, nada, nada. Ok, 30 de octubre, ¿en dónde, a qué hora y qué actividades? Estaremos en la explanada Emiliano Zapata. Empezamos desde las nueve de la mañana para que monten sus ofrendas o altares, que es una de las actividades, concurso de altares de ofrendas. El 30 de octubre, ok. Y seguimos con concurso de calaveritas literarias a las diez de la mañana. Bueno, tenemos en el transcurso de todo el día, prácticamente estaremos con muestras gastronómicas que se iniciarán un poquito más después. ¿Es el mismo 30 o? Es el mismo 30, todo eso. Ok, muestra gastronómica. Tenemos muestra gastronómica, tenemos… Tenemos productos de temporada, comidas de temporada, ¿no? Tenemos productos de temporada, todo lo que es flores, artesanías, comida, se invitaron a varias empresas relacionadas a lo que es la gastronomía, que estarán exponiendo sus productos, exactamente. Y tenemos concursos, como lo había comentado, de concursos de ofrendas y catrinas, que son principalmente el motivo, las fechas. Ofrendas y catrinas, el día 30, ahí en la explanada Zapata, ¿correcto? Es correcto. ¿El día 31 hay actividad? Tenemos el día 31 también con eventos culturales, varios, este, algunos bailables. Todo lo que tenemos son eventos con artistas locales, estamos… ¿Ahí en la misma Plaza Zapata? Plaza Zapata. Tenemos la indicación de la profesora Olivia Ramírez de impulsar nuestros artistas, nuestra cultura, nuestros productos. Y precisamente son cuatro días que estaremos con actividades culturales, que viene siendo… Los principales son tres, miércoles, jueves y viernes, y ya el sábado que se mantienen los productos y los productores de la región. Correcto. Regidora, también por ahí traían algún concurso de alimentos, de comida, algo así, ¿no? Así es. Bueno, con la finalidad de promover valores culinarios en nuestra región, pues el Honorable Ayuntamiento que preside la profesora Olivia Ramírez, la Madrid, estamos haciendo la convocatoria para que participen en Mi Platillo Favorito. En esta convocatoria, pues tenemos también dos categorías en donde podrán participar como restauranteros o como familias también. Los invitamos a que se inscriban en las oficinas de la regiduría. Les proporciono también el teléfono, es 734-120-8301, para mayor información, y que acudan también a las oficinas del Ayuntamiento de Zacatepec, para poder concursar en las calaveritas literarias, en el concurso de ofrendas también, y en el de calaveritas vivientes, algo así, ¿no? Catrinas vivientes. Catrinas vivientes. Oiga, qué bien, interesante. Y en el de las calaveras, ¿sí va a ser abierto? ¿Van a aceptar calaveras de la presidenta, de su esposo, de los regidores, de usted misma? Claro que sí, pues finalmente la idea es promover estos valores culturales que de repente se nos pierden por las costumbres extranjeras que de repente llegamos a tomar, ¿verdad? Y pues la finalidad de estos eventos es promocionar esta parte cultural que tanta falta nos hace. Sin duda ninguna, así es que todo el mundo está invitado. ¿Hay premios para alguno de estos concursos? Claro que sí, los premios son muy importantes, ¿verdad? Y es un estímulo también para que la gente participe en estos eventos. Va a haber tanto premios económicos, por ahí licuadoras también, algunas cafeteras, planchas, exprimidor de jugos, en fin, con la finalidad también de que estos premios, además de incentivar a que la gente participe en estos eventos, pues también pueda llevarse un reconocimiento. Claro, y además motiva a la gente, ¿no? Claro que sí. ¿En dónde pueden consultar los requisitos de cada uno de estos concursos? Bueno, pues los invitamos a que entren en la página del ayuntamiento. Ok. Podrán encontrar las bases en Facebook, exactamente. Ayuntamiento de Zacatepec se llama. Ayuntamiento de Zacatepec. Correcto. Ahí están las bases, ahí podrán bajar, ahí están los links para poder bajar las convocatorias, las bases y poder participar. También quiero invitarlos a las 6 de la tarde del día 30. Tendremos un recorrido, un desfile de Catrinas Vivientes y Catrines Lógico. Entonces estaríamos iniciando a las 7, donde participarán también los que estarán en los concursos de Catrinas Vivientes. Es un recorrido muy bonito, caracterizado. La invitación es abierta para todo el público, así que los estamos invitando también para que nos ayuden y participen. ¿30? ¿Qué es miércoles? Es miércoles día 30. ¿A qué hora? ¿A las 6? Estamos convocando desde las 6 para poder organizar y saldríamos a las 7. Ok. La convocatoria es no solamente a verlos, sino a participar, ¿verdad? Así es, a participar. ¿Algún requisito? ¿Cómo hay que ir? ¿De Calaveira? ¿De Catrin? ¿De Catrina? Sí, lógicamente tiene que ser caracterizado, puede ser pintado, maquillado, vestido, pero con nuestras tradiciones no se va a aceptar ningún otro tipo de cultura extranjera. Todo tiene que ser de acuerdo a nuestras tradiciones. O sea, que zombies, abstenerse. Exactamente, nada, nada de eso. Porque eso ahora está ganando mucha popularidad, ¿eh? Eso, precisamente, es lo que queremos rescatar nuestras tradiciones, nuestras propias tradiciones, ya que vemos que los niños principalmente ya no se dan cuenta de lo que hacen. Nos da tristeza que ya no saben cuáles son nuestras propias tradiciones, incluso los jóvenes se dejan influenciar muchísimo por otros países que no tienen nada que ver con nosotros. Sabemos que nosotros somos ricos en cultura y en tradición. Entonces, esa es la invitación y prácticamente la finalidad de la maestra Olivia Ramírez de Madrid, promover la cultura, nuestras tradiciones y promover también la economía, que eso es muy importante para ella. Bueno, definitivamente van aparejadas las dos cosas, pues vamos a repasar entonces actividad en Zagatepec con motivo de Día de Muertos a partir del 30 de octubre en la explanada Zapata, que está a un lado del Estadio Agustín Coluco Díaz. Ya escuché, esto es parte de las actividades, valdría la pena también meterse a la página para ver los requisitos de estos concursos. Hay premios, hay premios interesantes, simplemente son para motivar a la gente, para que la gente le eche más ganas y pueda ofrecer lo máximo que pueda en estos concursos diseñados para que la población se divierta. Entendemos que pueden participar todos, ¿verdad? No hay que sean grupos de determinada edad o algo semejante, ¿verdad? Es abierto. Claro que sí, es abierto a toda la población y en el caso de la convocatoria de mi platillo favorito, pues están las dos categorías, podemos participar como establecimiento, como restauranteros. Aquel platillo especial que presumimos incluso cuando tenemos alguna convivencia familiar, también lo podemos presumir y pues meter a concurso para ganar bonitos premios. ¿Ese dónde va a ser? Es el 30 de octubre en la explanada Emiliano Zapata, pues la exposición empieza a partir de las 4 de la tarde, ya el jurado calificador pasará como eso de las 5, 5 y media para poder definir quiénes son los ganadores en ambas categorías. Claro que sí, hay una degustación de esos platillos, ya les repito, serían dos categorías, pueden participar las familias presumiendo su platillo o también los amigos restauranteros con la finalidad también de promocionar este valor cultural y culinario. Va a ganar el más sabroso. Claro que sí, el más sabroso. Y obviamente tiene algunas consignas porque, por ejemplo, no se van a permitir animales prohibidos, ¿no? Sí. Lo que tenga que ver, así es. Ajá, que iguana, que mono araña en salsa verde, que no, no, nada de eso. Así es, serán ingredientes locales y por ningún motivo serán de animales protegidos por las leyes mexicanas. Qué interesante concurso, ¿eh? Muy interesante. Se pondrá a prueba el conocimiento de la gente de Zacatepec, su cocina, su tradición. Ahí en Zacatepec tienen fama de buena cocina, ¿eh? Pues vamos a ver qué tal, vamos a saborear qué tal más bien. ¿Y a usted cuál, qué platillo le queda mejor, Rigidora? Híjole, pues qué le digo. El mole verde, ¿no? Sí, no, no, pues me gusta mucho a mí la cocina, lo que es la cochinita, el mole poblano, por ahí, no quiero presumir, ¿verdad? El mole, hay mole. Sí, 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 súper sabroso y pues bueno, hacerles la invitación, los tres mejores platillos de cada categoría van a tener su premio y pues esperamos que se animen a participar. Seguro que sí, pues con los premios ahí ya anticipados, seguro que la gente se va a animar y sobre todo ir con la familia, probar estos guisados, preguntar la receta, que no se la van a decir, dame la fórmula secreta, pues no, ahí se pierde, ¿verdad? Bueno, pues gracias a los dos, a la regidora Isabel Carvajal, María Isabel, regidora de educación y también, por supuesto, al director del área de cultura, Félix Marmolejo. Ojalá que cuando haya más actividad, pues nos inviten, inviten a la gente, vinieron muy a tiempo para que la gente haga su agenda y esté presente en estas fiestas de muertos allá en Zacatpec. Gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias por el espacio, por el espacio que nos está dando y de antemano la invitación es abierta, cuando gustes, cualquier de los días, los cuatro si gustas, adelante, ya te esperamos y a toda la población general. Y los cuatro, los cuatro eventos, los cuatro concursos prácticamente tienen premio, así que los invitamos para que se acerquen y vean las bases. Claro que sí, regidora, buenos días. Buenos días, gracias por la atención, el espacio y pues esperamos por ahí a que se animen a participar, los esperamos con gusto ahí en las oficinas del Ayuntamiento de Zacatepec. Cualquiera de los concursos está, pues ahora sí que muy premiado y pues ojalá que se animen a estar ahí presentes en estos eventos, que se han promovido principalmente para darle promoción a estos valores culturales que tanto se han perdido. Seguro que sí se cumplen varios objetivos, los valores, se mueve la economía, la convivencia familiar, muchas cosas con esas actividades. Gracias otra vez a los dos.